Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este martes. Para tener un regreso a clases sin riesgo de contagios por coronavirus, será importante que se tenga una vacunación por decenas de millones entre la población que desciende la ocupación hospitalaria, así como el acondicionamiento de espacios para reducir los riesgos. Así lo advirtió el infectólogo Alejandro Macías Hernández, quien afirmó que la única vía que se tiene es la vacunación para salir de la pandemia por el COVID-19 a más de un año del primer paciente contagiado en México y Guanajuato. Advirtió que primero se tendrá que vacunar a los maestros, luego a los alumnos universitarios, lo que ayudaría a regresar paulatinamente a las clases cuando esté controlada la pandemia. La Química Central de México tiene una deuda histórica por saldar que afecta al medio ambiente y la salud de familias de miles de guanajuatenses. Una vez que las organizaciones civiles conformaron el Comité Fuera Química, la diputada Michelle González Márquez señaló que han sido muchísimos años los que la sociedad ha estado expuesta a un verdadero peligro de salud sin que haya respuesta ni solución a esta grave problemática de salud y ambiental. Marta Laura Origel Vázquez, promotora de la asociación Patronato Lupe del Moral, se dedica a la prevención del cáncer de mama y ella, más que nadie en el Comité Fuera Química, conoce los estragos que ha sufrido la población con el paso del tiempo por los desechos radioactivos. La Fiscalía General del Estado activó la alerta Amber para la búsqueda de un joven de 17 años quien se encuentra desaparecido desde el pasado 13 de enero. Apenas la tarde de ayer lunes comenzó a circular en redes sociales la fotografía de Adalberto Guadalupe Elisarraraz Velázquez. El joven fue visto por última vez al salir de su domicilio, vestía sudadera café, pantalón de mezclilla y tenis blancos. Como característica particular, Adalberto tiene una cicatriz en la ceja derecha y un lunar en la muñeca de la mano derecha. Quédate pendiente de toda nuestra información en ZonaFranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.